1, 2, 3, 4 Esas manos conmigo Esas manos conmigo Esas manos conmigo Esas manos conmigo Qué tarde va, qué tarde fue, qué tarde ha ido Yo sigo un coro de cantar Y haciendo trampas al desamor Como siempre fue de la soledad Qué tarde va, qué tarde fue, qué tarde ha ido Me alegra ver que estabas mejor Termino bien luchar por ti Deseado cada día que fue más feliz Qué tarde va, qué tarde ha ido Los meses pasan sin mirar atrás Que en este tiempo he comprendido Que el amor no es amor Sin el fondo no duele Y tú, rompes la cama de este corazón Sin dirección, sin la actitud De ahí a Merda De siempre me he vuelto Y tú Y el Señor me ha restado Sin la razón Lompes en dos Que hasta aquí tú Me espera el sueño Qué tarde va, qué tarde fue, qué tarde ha ido Son malos tiempos para ganar En fin no hay miedo, sin querer Conocí el maldito perfume que en la soledad De la soledad Que tal te va, que tal te he ido Me quiero, no he soñado para ti La madurez me ha sorprendido Recogiendo pelazos De mi tiempo olvidó Y tú Me está grabando este corazón Sin dirección Sin latitud Te hagas siempre bueno Y tú En el Señor ¿Dónde estás? Sin razón Pronto es entonces Que tal te va, que tal te fue, que tal te ha ido Que tal te va, que tal te va, que tal te va Y yo Un día Un día Un día Un día Feliz de fiesta a todos, nos vemos en la próxima. ¡Bien, bien, bien!